¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal Novelas. Hoy hablaremos del capítulo 13 de la telenovela turca Secretos de Familia. Comencemos. El capítulo de hoy comienza con el asistente de Yekta. Él está en una casa que han alquilado, acomodando todas las cosas para que parezca que allí fue la escena del crimen. Él deja sobre la mesa el cenicero de vidrio con el cual Engin le dio un golpe en la cabeza a Incy. También pone el arete de Incy encima del sofá y llama a Yekta a informarle que está hecho. Él le responde que está bien, eso les dará tiempo y desviarán la investigación. Por otro lado, vemos a Ilgaz y Seilin llegar a la oficina de Pars, ya que él los ha mandado a citar. Pars les dice que Seilin está acusada de robo. Los profesores declararon que ella fue a su casa y les robó sus cepillos de dientes. Han investigado, pero todavía no tiene ninguna evidencia, lo cual lo llevó a invitar al fiscal Ilgaz a declarar y ya que a él no le gustan las mentiras, toda la verdad quedará clara con su testimonio. Ilgaz le responde que él apoyará la investigación y decir toda la verdad es su deber directo, pero en ese caso, en calidad de testigo, usará su derecho de no serlo. Pars le pregunta por qué. Ilgaz le responde que la señora Seilin es su pariente de primera línea, Pars le pregunta, ¿estás bromeando? ¿De dónde es tu pariente? Ilgaz le responde que Seilin es su esposa. Seilin sonríe y con mucho gusto le pasa la libreta de matrimonio donde consta que están oficialmente casados. Pars solo los mira muy consternado y luego de un momento se burla diciendo, nuestra conversación ha terminado, se pueden ir. Ilgaz y Seilin salen de la oficina y a Pars le da un ataque de ira y le dice a su asistente, ellos se creen muy astutos, pero ya atraparé a Seilin. Minutos después vemos a Zaffer tomar como rehén a Sinar y le ordena que camine mientras le está apuntando con su pistola. Sinar le suplica que por favor no le haga daño, él no mató a Incy, él ni siquiera la tocó. Zaffer le responde furioso que no mencione el nombre de su hija, su padre y su hermano lo han ayudado a encubrir todas las evidencias del crimen. Él sabe que la mató y ahora él se encargará de que muera lentamente para que sufra por todo el daño que le ha hecho a su familia. Luego Zaffer lo obliga a conducir hasta el cementerio y le impone que se arrodille ante la tumba de su hija para que le pida perdón. Zaffer lo empuja y Sinar cae de rodillas, él le dice una y otra vez desesperado que él no la mató. ¿Por qué no lo puedes entender? Pero Zaffer no lo escucha y le insiste en que le pida perdón a su hija, ella está ahí abajo, en el frío, en la oscuridad. Le has arrebatado su alma, Sinar se llena de valor, se levanta y empuja fuertemente a Zaffer y sale corriendo gritándole, yo no maté a su hija, déjame en paz. Sinar sigue corriendo a la salida del cementerio y se sube a un autobús para tratar de esconderse de Zaffer y poderse escapar, pero lo toma por sorpresa cuando Zaffer se sube también al autobús y se sienta junto a él. Zaffer le apunta con su pistola discretamente y le dice, si la policía me llega a coger será porque cometí un crimen. Regresamos a Pars, él va a la oficina del gas muy indignado a entregarle la libreta de matrimonio, él le pregunta, ¿en qué momento pasó? ¿Por qué se casó con Zaylin? Ilgas recuerda en ese momento la noche del día anterior cuando Zaylin se fue enojada, él la alcanzó y le pidió que regresaran a su casa a buscar una solución. Luego de un momento ya en casa, Ilgas le dice que sólo hay una salida, deben casarse. A Zaylin la toma por sorpresa y luego le dice que está bien. Como bien saben, esa es la única forma del código de procedimiento 45 en donde él puede guardar silencio por voluntad propia en calidad de testigo. Ilgas le responde que sí, ahora deberán planear todo para contárselo a la gente. Zaylin le pregunta si se comportarán como personas enamoradas para darle mayor credibilidad. Ilgas le responde que no será necesario, son personas adultas y ellos toman sus propias decisiones. Además, Parr se enojará mucho por Neva. Él resolverá esa situación con ella, sólo es cuestión de tiempo para que cierren el caso y ellos se divorcien. Zaylin le responde muy incómoda que sólo espera poder soportar esa presión de esa mentira delante de la gente. Al día siguiente, Ilgas y Zaylin fueron muy temprano ante un juez civil y oficializaron su compromiso. Eren y Murat fueron sus testigos. Ilgas le responde a Parrs, no, no tienen necesidad de dar explicaciones. Hay un juez de por medio que corrobora que están casados oficialmente. Parrs le pregunta a quién quieren engañar. Él sabe que ese matrimonio es falso, sólo es de papel y eso lo hicieron para escapar de la investigación. Era su única salida para no mentir, hacer un matrimonio falso. Pero ahora están haciendo trampa. Ilgas le responde que ellos se comprometieron y eso es todo. Su reunión ya terminó y se está sobrepasando sobre sus asuntos personales. Parrs le responde, perfecto, pero antes de irme quiero que sepan que esa investigación no ha terminado. Parrs se va de la oficina y Zaylin le dice a Ilgas. ¿No se suponía que con esto se iba a cerrar la investigación? Ilgas le responde que irán solucionando todo paso a paso. Él va a la oficina de Neva antes de que Parrs le cuente y ella lo recibe muy contenta por su visita. Neva le dice que justo en ese momento estaba viendo un retrato de ellos cuando fueron a París. Recordemos que ellos eran novios años atrás y ella aún sigue enamorada de él. Ilgas le responde que él también lo recuerda, pero ha ido a decirle algo muy importante y quiere que lo escuche de él mismo. Zaylin y él se han casado. Neva se aterra al escucharlo y le pregunta, ¿estás casado? Ilgas le responde que sí. Quería decírselo él mismo antes de que se enterara. Neva se siente muy afligida y le pide que la deje sola. Ilgas se va y luego de un momento Parrs le reclama fuera del juzgado. ¿Por qué lo ha traicionado? ¿Por qué le dio información confidencial a Ilgas? Ahora les dio ventaja y lo único que consiguió fue que se pararan enfrente de ellos como marido y mujer. ¿Qué esperabas? ¿Que Ilgas regresara a tus brazos? Neva le responde furiosa, basta hermano. Ilgas solo quería evitar un interrogatorio. Ese matrimonio solo está en un papel. Ilgas fue a contárselo y la miró con ojos de tristeza. Parrs le responde que no se haga ilusiones. Él ha visto muchas tonterías que se vuelven realidad. Neva le contesta, basta, ¿qué quieres de mí? Parrs le responde que no lo culpe más a él. Todos se irán y él será el único que se quedará a su lado. Regresamos a Sinar. Zaffer lo ha llevado a una bodega y lo tira al piso. Él le apunta con su pistola diciéndole, esto es por matar y tirar el cuerpo de mi hija Incy a la basura. Sinar se levanta y trata de quitarle la pistola. Forcejean durante un momento y de repente suenan tres disparos. Luego vemos a Yecta en el hospital con Engin. Ellos han preparado un testimonio falso en caso de que a Engin le toque declarar. Él le pide a Engin que visualice muy bien la habitación donde él estuvo supuestamente la noche del crimen porque tenía una migraña severa. En ese momento llega una enfermera y le dice a Engin que ella fue quien lo atendió a él esa noche. Yecta ya ha sobornado a todos los posibles testigos. El capítulo termina con Ilgaz y Seilin. Ellos van a la oficina compartida de Engin y Seilin a buscar evidencias que lo relacione con Incy para poder llevar el caso hacia él y lograr demostrar que él es el asesino. En ese momento llega Engin y le pregunta a Seilin cómo es eso de que se casó. ¿Por qué no se lo había contado? Se suponía que él sería su testigo en su boda. Seilin le pide que la acompañe a hacer un café para darle tiempo a Ilgaz y se lo explicará todo. Ilgaz comienza a buscar en sus archivos y luego de un momento encuentra una correspondencia de un comparendo por haberse pasado un semáforo en rojo. Ilgaz se da cuenta que no es el auto de Engin y la fecha y hora corresponde al mismo día del crimen. Él rápidamente le toma una foto al documento y de inmediato llama a Eren para que investigue las placas del auto. Eren le responde que ese auto está registrado en un concesionario donde alquilan autos. Ilgaz corta la llamada y va a la oficina donde está Seilin. Él los interrumpe y le dice que ya se tienen que ir a casa de su padre. Él los espera para almorzar. Seilin se excusa con Engin y le dice que después terminará de contarle todo. Minutos más tarde, ellos llegan al concesionario a buscar el carro y el asesor les dice que ya fue vendido. Ahora mismo se lo están llevando. Ilgaz y Seilin se van rápidamente a seguir el auto. Seilin le dice muy alterada que no puede permitir que lo destruyan y lo choca por detrás para que la policía de tránsito lo inmovilice. Esa es su única evidencia y quizá hayan rastros de Incy en ese auto. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia. Gracias por preferirnos.